Tres asesinatos machistas, varias violaciones en grupo, una joven con discapacidad intelectual obligada a prostituirse, un condenado por apuñalar a un marroquí al grito de moro de mierda y una brutal paliza homófoba. Esto solo en 2019, pero dice Vox que ni mujeres, ni gays, ni migrantes merecen protección especial. La tauromaquia y la caza sí, merecen una ley propia porque los toreros y los cazadores sí que están perseguidos, como el hombre, víctima de las locas del coño. Vox defiende al torero, al cazador, al macho, a ese señor que se ha cansado de que las feminazis, los negratas, las bolleras y los maricones le callen la boca y levanten la voz para reclamar derechos y quitarle privilegios. Aquí están los Abascal, Ortega Smith, Trump, Bolsonaro y compañía para darle Vox a ese hombretón, a su familia como Dios manda y a la mujer de su casa. Hay que mantener el orden establecido por abajo para perpetuarlo por arriba. Es la Vox de su amo, un partido que protege al poder, al capital, al jefe y al hombre que lleva los pantalones, no en su empresa, donde es un currito más, pero sí en su grupo de WhatsApp.